Buenas, mi nombre es Ignacio Luna, tengo 23 años, soy de Córdoba, capital. Estudio programación y estoy en Web3. Soy músico desde chiquito. Jugo en todo el cancho. Me dedico a sentir las canciones y compartir ahí. Me encanta jugar, saltar y convertirme en lo que sea dentro del escenario. Y eso es lo que les quiero compartir para que canten conmigo. Me parece que por el pop viene y tiene mucho swing. Me gusta su look. Igual, tiene actitud, sí. El tipo está convencido y los está mirando a todos. Nos está estudiando. Bueno, linda sonrisa igual. Linda sonrisa. Buenas noches, mi nombre es Ignacio Luna. Tengo 23 años, soy de Córdoba, capital. Esta noche vengo a compartirles lo más bonito que tengo, que es mi música. Espero lo puedan sentir y que, bueno, esta noche canten conmigo. Divino. ¿Qué onda el Córdoba? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!